no me quiero ok un terreno si hay poca gente ya aquí no te ocurre que no me está hambre no me está hambre porque te digo no quiero no sin verduras señor Mateo se sentió aquí también está tan preto si, si, si esta pata tenemos de chel tenemos de chel entonces aquí en el año se anda a ti algún pozo con molina entonces aquí te pasa molina es una pampa después de agua está para chel esta pata un punto de ocasion después de chel no me metan yo pensé que que es una pampa con la apertura en todos los terrenos de agua así si, la pampa agua manda chel ahora aquí no... no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Pero Russell, aquí dentro de la info, un año, por lo menos que un año, me entrevisté a un amigo mi corazón de la policía, a comenzar con una escuela de agricultura en Fefec. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuándo es la queda? ¿Cuándo hay resultados? 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 Nosotros tenemos intercambios con la región, incluso en Venezuela, con la unidad técnico, el método nuevo, el método nuevo. Pero mi quiero decir, la primera cosa, nos empezamos a comunicar, no tenemos comunicación con el país que nos está probando agricultura, para que nos ponen agricultura alto del planeta. ¿Cuándo se declara agricultura como primario, el sector primario? Casi nunca, 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 nunca. ¿Cuándo hay resultados? ¿Cuándo hay resultados? No tenemos comunicación con el país que nos ponen agricultura, no tenemos comunicación con el sector? ¿Cuándo hay resultados? ¿Cuándo hay resultados? Sí, sí, sí. ¿Cuándo hay resultados? Mientras que el PIB está dando la altura, señor Hans y Martín. ¿Cuándo hay resultados? Sí, casi. ¿Cuándo hay resultados? Sí. ¿Cuándo hay resultados? ¿Cuándo hay resultados? ¿Cuándo hay resultados? ¿Cuándo hay resultados? Estas bailando cosas muy extrañas con nuestros mandatarios de gobierno de Turanda gusta viajar. Vaya aquí, vaya, vaya. Ya lo mismo es el día mundial de la comunidad rural. Nunca pensamos en participar de la conferencia de IFO. Ya lo mismo es el día mundial de alimentación y agricultura. Corazón de representantes de IFO para participar de la conferencia. Si, pero en el punto está, no me estoy dando atención y guía. Entonces, no sé si eso tiene mucha agricultura, pero tiene mucha vergüenza. Ok. Dicón, siempre se va a conscientizar, erróneamente, que la agricultura tiene una función inferior. Ah, ok. Cuando el agricultor se va a preguntar, Dicón, se va a preguntar, todo el tiempo nacen, 2 kilos nacen, por ejemplo, Porque cuando como fuimos deら, se me da preguntar, porque se no declinó el bar. Deberían plantar. También will, pero si En el año 2007, el Mundial de Alimentos y Agricultura llegó el 16 de octubre de 2007. No estaba preparando el producimiento de alimentos, etc. En el año 2007, la mayoría de los hogares en el mundo están en la seguridad y comida de hogares para mi familia. Entonces, la mayoría de los hogares en el mundo están en la agricultura. En el año 2007, el Mundial de Alimentos y Agricultura tuvo un rol muy importante en el producimiento de alimentos, es decir, que tuvimos extra atención. En el año 2007, el Mundial de Alimentos y Agricultura se celebraron en el año 2008. Ok, ok. Entonces, ¿cómo vas a poner la atención en el día de Alimentos y Agricultura? En el año 2007, el Mundial de Alimentos y Agricultura se celebraron en el año 2007. En el año 2007, el Mundial de Alimentos y Agricultura se celebraron en el año 2007. Entonces, ¿cómo vas a poner la atención en el año 2007? ¡Claro! 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 Tiene una mujer de agricultura también en el seminario. ¡Claro! 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 No puede ver cierto gasto, no, etc. Correcto. Nos estábamos conversando con Ernestlin Martínez de Correja. Un mes de janejado. Domingo, tres horas de tarde, en Santa Cruz, en Santa Cruz. En Comunicetana. En la plantación de Correja. En la banda boa. Nos acordamos en el minuto, con nosotros... Aika. Aika está ocupada en el Trenator y también en el Starter Shop. En la montada de Miguelito Vinti. Traja, derecha, vende pieza de Starter con el Trenator. con voy, loader, yate, auto 747-7756 no te has te pago no te has te pago problema no me saben que sirven más otro me dieron compra 747-7756 también nos tenemos Marshall Sheffield envío de carga a la República Dominicana con Marshall Sheffield a la dirección que usted ordena no olviden que ahora Marshall están dando precio muy especial precio muy especial porque hay que terminar de llenar ese último fulgón para así salir con la carga a la República Dominicana y todas las cargas llegan en noviembre van a estar en la puerta de su casa en Guerra, en Barahona en Baní, donde usted ordenó eso es Marshall Sheffield 512-0308 anoten el número 512-0308 Marshall Sheffield envío de carga para la República Dominicana viceversa para Corxão también Miguel Cordavo iba a remédio 100% natural claro que no está abrindo mañana también empoderar la salud que es mi producto no fuera de Perú no estaba hablando de agricultura no Perú país pata pata de agricultura y fue batata no saca por ejemplo maca fuera de diferentes plantaciones aloe etcétera para sacar diferentes productos interesantes para maleza contra maleza entonces el señor antes de coger me dice esa es la realidad nos tenemos que empezar a pensar orégano solo para mi amigo Johnny Cornelia orégano lamón grass acostando que Johnny estaba atrás y traía está bien pronto ver el juice para los turbes se plantean en la oscura si no se lanza mucho a mí yo empiezo mamá de cura de pobela orégano lamón grass y herve ole si se comparte más si 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 piensa no cumple más plantee demarca no botón bala se botina en la casa para poder beber beber si aloe pida aloe de cura y a tending que com bonga y compresor y frio Pero no me dice que no te llaman. No. ¿Vas a ver si el mundo muere todo el día? Todavía hay alumnos que están en la quarta. Ciertas. Ciertas de cristales. Román, el Sampak. ¿Cuántas gripe o con el slime? ¿Pero qué te quita? Deve tomar un estrope en la doctora. Si. ¿No te escribí un estrope? Estrope. Jotodrop. ¿No? ¿No? 6, 9, 2, 50, 2, 18. 788 5218, 788 5218, más sobre el diabeto, todo lo que no hay tiene, producto en el remedio 100% natural. Sí, ya domingo, un año que te participa. ¿Cuál estás teniendo en contacto con el cubo? Bueno, lo que no hay es, primero, llamamos a 524 4643, 524 4643, o por email también, coerremunchanan.hotmail.com. Coerremunchanan.hotmail.com. Pega la otra, sí. Coerremunchanan.hotmail.com. Vamos a llamar a 524 4643, importante, para dar un buen mes también. El buen mes también, también. El seminario aquí para obtener, tenemos que más saber del aspecto de la agricultura. Seguro me estimulando. Sí, me estimulando. La planta en Francia es que queremos. ahora voy a desarrollar el mundo de esta tecnología y no está en dirección de costas orgánicas y está en dirección de costas artificiales y está peligroso que me aseguraste y es parte de la gente se hable de este mercado de las ciencias de abrir y cuando se pasa con plantas sonos es bueno también para su salud tiene sentido que ahora esta planta está en la muerte y 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 está en la muerte tenemos tendencias caída y así y así pero está en la muerte y está en la muerte y está en la muerte contacto con naturaleza de como un ser social importar bus planta nueva patata dulce en pura pampuna se han derroche a tonos o no está moda costa más de boca agricultura me estaba es con agua que andas llenas sí pero como un día como hobby me sirvió a mí me sirvió faxas con las domingos al salón en el 2016 el domingo de amele huerto escolar escolar la mayoría es con mucha fantasía plantamiento como faxas con las cortes y naruva también sarubas meruva por mes 5 ya llegaba no se puede comenzar cc naruva los aguas sobre el próximo gobierno cinta naruva nosotan en hasta aquí a prisión aruba sobre una obra en la agricultura de una líder a la agricultura no te permiten ahora espero que no te permiten hacer el entorno de renan casi algo así en la táxico pero no te permiten los 30 la rubana perna para menos de aquí a 30 centro colorado camina adicto no droga droga y alcohol de también sabe donde no hay alguna información de la agricultura entonces un cosa que el jefe de tremor día el jefe de tremor día de la vida de alfano a pedir el señor martina no es que para el señor martina si el líder de la agricultura entonces que va a pedir el líder para siempre mucho no me preguntaba el señor martina si vos que pasa el turismo mucho no bombe ser identifica en el ciudadano que voy a mucho nadie pasó de una así no de una agricultura en vano pasó el amor y la responsabilidad con la actitud de promover. ¿Vocámonos? A nosotros no tenemos algún ejemplo. Nosotros pensamos en el portal con el powerpoint. Nosotros pensamos en el portal con el powerpoint. Nosotros pensamos en el portal con la actitud de la clase que tiene una mentalidad de vida criminal. ¿Vocámonos? Nosotros vamos a encontrar. ¿Qué suerte de la actitud de la clase? En teoría, no sé qué es posible. ¿Qué suerte de la actitud de la clase? ¿Qué suerte de la clase? Una última palabra. A mí me gustaría que el sector agrario entregar una proposición al gobierno para declarar el sector agrario como el sector primario. El nuestro papel de turismo y a todo el sector agrario. ¡No se nos llaman por el sector agrario! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gustaría que Jesús! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy a estos! ¡Ah! 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 que es muy dulce yo soy amigo de Alemania y Alemania está bien y a mi comer en marcha yambo ok, Dios, te conozco mi pano de rosa, John Magia, mi nombre es Francis de Turcos Bon cuida la culpa, ya no no yo se va a tener 5 retarios, no se va a ir back otro interesante pro info Turcos Bon Turcos Bon